Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, qué criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de qué criminal, baby Similar, no la he visto por ahí Que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que esta pista haga que te sube el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, qué criminal Como tú lo haces, rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver, no Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Si mala maña la cosa se nos daña Tú no te has ido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de criminal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, criminal, crey criminal Criminal, recorri, me lo vi Galaxy Music Records El Salvador Producciones Joseph DJ El dueño del sistema Vamos al final de la misma COMO Mil, doIo del sistema Gracias.